Serán alrededor de 30 presentaciones en una sola jornada, a las que mostrarán los avances de las alumnas de la Academia de Danza Vais. Con esto se espera dar mayor difusión a esta especialidad en la que San Javier ha logrado importantes triunfos. La gala del viernes, estoy súper nerviosa. Hemos practicado mucho y le ponemos todo para que nos salga bien. Igual es importante que vengan para conocer lo que es gimnasia, igual van a ver como bailes de danza también, es gimnasia y danza, la gala. Y lo invito a que vengan para ver cómo es el trabajo y también que vengan a ver a otras personas que vienen acá a presentar sus bailes. Me parece súper divertido porque ese baile le hemos enseñado mucho y me gustaría presentarlo porque va a haber mucha gente. Encuentro que se realizará en el gimnasio municipal y que contará con academias invitadas. En un esfuerzo por hacer más conocido en San Javier el trabajo que realizan en una especialidad altamente exigente. Esta gala nace con la intención de generar espacios para las agrupaciones de toda nuestra región. Vienen participantes de Curicó, Linares, Talca y de San Javier. La idea es que el público de San Javier venga, participe y conozca lo que nosotros hacemos porque nosotros entrenamos bajo estas cuatro paredes y la idea es que la gente conozca el trabajo que nosotros estamos realizando. Las academias de danza de San Javier en general muestran buenos resultados, pero esto es fuera de la comuna, donde aún no se ha logrado que esto sea mayoritariamente conocido. Porque por lo general nuestras gimnastas y nuestros bailarines salen a mostrarse a otras regiones más que aquí. Entonces la idea es que San Javier pueda venir y conocer nuestro trabajo. Además que buscamos este espacio que es más grande que es el gimnasio de San Javier. Ya que muchas veces nos pasaba que hacemos galas en el teatro y es reducido el público que podemos invitar. Aquí la entrada va a ser liberada, puede venir todo el que quiera porque tiene una capacidad para mil personas. Entonces la idea es que todos puedan venir y disfrutar de este evento. Buscando poder recibir a un público nuevo, es que se optó por realizar esta presentación en el gimnasio municipal por su mayor aforo. La gala comienza puntualmente a las 6 de la tarde. Como tú decías, son 30 números artísticos de danza y gimnasia rítmica en donde van a haber distintos estilos de danza contemporánea, jazz, lirical y además gimnasia rítmica con aparatos y con manos libres. Ya lo que es la cinta, los aros, balones y que muy poco se ve acá. Además somos la única academia que hacemos este deporte acá en San Javier. Invitación a conocer y apoyar el trabajo de estas alumnas, las que se han preparado arduamente para brindar un gran espectáculo y tienen puesta sus ilusiones en contar con un apropiado marco de público en esta presentación. Gracias. 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 Gracias.